Un nuevo día con mañana en dos Hoy en Yurecuaro estamos llevando notas de artistas, notas de... además de folclor, notas de artesanías, notas de personas comunes y corrientes que hacen parte de la idiosincrasia y de la cultura local. A continuación quiero invitarlos a una nota especial que hicimos con un vendedor de frutas, porque encontramos unas frutas que podemos ver allá con una manera de preparar muy particular, pero unas que no conocemos. Vamos a invitarlos a que veamos esta entrevista que le hicimos a un caballero muy interesante y que, por Dios, tenemos que llevar a través de nuestro canal comunitario de San Gil notas importantes para poder compartir la cultura de otros lugares. Nosotros somos vitrina, nos visitan muchas personas en San Gil y tenemos que recibirlos con gran alegría y contarles que también el canal comunitario de televisión hace posible que conozcamos otras culturas. Ya lo hemos hecho en el Carnaval de Barranquilla, en el Festival de la Leyenda Vallenata, en Paipa, en los festivales de bandas de Paipa y también en Vélez Santander. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Estas tan solos. Ya le explico cómo va hacer. ¡Gracias! ¿Me traes las verdes? ¡20 pesos ahorita! ¿Quién es? Sí. Ahí es la bolsita. ¿La quieres con chile, mija? ¿Diz Urupsi o no? Sí. ¿Pachale o no? No, ¿verdad? Es que sí. ¿La quieres con chile? Sí. ¿Cuántos? ¡10 pesos! Sí. Se va a volver. Es que espera. Ahorita hacemos la lajica, ¿verdad? Sí. Mejor que le agarre Chuy y le preguntamos mejor para que se haga mejor ahí. ¿Verdad que sí? Sí. 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 Muy bien. Sí. Sí. Amén. Con chile, ¿la quieres? Sí, ¿de cuál tiene? Es de polvo seco y de árbol Póngamele tantito de ese y tantito de ese Sí En los dos ¿La quieres con limón? Sí 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 Sí, pues es el sabor Sí, sí ¿Me le pones un poquito de sal? Sí Pártelo 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 No sé lo que les pongo a cantinote No sé lo que les pongo a cantinote ¿Acomodar las bolsas de mango? A 10 pesos ¿La quiere con chile y sal limón? No le ponga tanto limón Póngale poquito chile Eso ¿Qué es como le ha ido su negocio bien? Bien Eso Ah, está solo pero está bien Ayer hubo más gente Gracias Me llamo José Jesús Flores Cubillo y aprendí a hacer esto cuando mi papá me trajo de chiquito Me enseñó a hacer esto y aquí estamos vendiendo y sirviéndole a la gente para salir adelante Para sobrevivir y aquí estamos con la saca de la pica se vende en bolsa la aplicamos y se vende en bolsa La aplicamos con el cuchillo y le echamos sal y limón y chile Viene de Zamora y aquí estamos sirviéndole a la gente y la aplicamos para venderla y le echamos sal y limón y chile La gente nos lo compra y aquí estamos sirviendo a la gente Vamos a ver que me enseñó a picar esto y aquí estamos vendiendo Esta es la sal que le echamos a la fruta esta es la sal el chile hay un poco de chile y de polvo aquí para la gente para que se mire bien aquí estamos se viene la gente todavía un poco aquí mientras yo los tiene con vida aquí no se a ver hasta cuando yo los tiene aquí vamos a estar aquí dando el servicio a la gente aquí un saludo quiero enviar un saludo para San Gil quiero enviar un saludo para San Gil allá en Colombia y mi nombre es José Jesús Flores Cubillo un saludo allá en San Gil en Colombia para mis amigos mi nombre es Jorge Flores mi nombre es Jorge Flores mi nombre es Jorge Flores y mi nombre es Jorge Flores mi nombre es Jorge Flores y él se le puso y una